Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de tu propio servidor IOT. Vamos a empezar rápido. Como primera medida, vamos a poner a funcionar SQL y Apache, como siempre. Una vez que está funcionando, ingresamos a localhost de hpmyadmin y nos vamos a ir a nuestra base de datos frigorífico y a la tabla datos. De inmediato vamos a ver el contenido de la tabla. Acá hay algunos datos que cargamos ayer, en el tutorial anterior. Y nos vamos a estructura. Vamos a ver las columnas que teníamos. Era ID, fecha y temperatura. Pero me olvide de algo muy importante. Nosotros vamos a tener en esta tabla acumulados los datos de todos los dispositivos IOT que tengamos. O al menos todos los relacionados con el frigorífico y con las lecturas de temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para diferenciar qué dato pertenece a uno o a otro dispositivo? Claro, nos hemos olvidado, perdón, me he olvidado de poner algo muy importante. Y es la columna serie, para identificar con una serie a cada uno de los dispositivos. Entonces, de paso vamos a aprender cómo se agrega o cómo se modifica la estructura de una tabla. Entonces, vamos a agregar una columna, después de fecha. Porque yo quiero la columna entre fecha y temperatura. Bueno, a lo mejor acá los confunde. Yo hablo de columnas porque así son. Lo que sucede es que acá aparecen representadas como filas. Pero acuérdense que estas son columnas que se van a ir llenando con filas que van a ser los datos. Procido. Agregamos una columna, después de fecha. Clic en continuar. La columna se va a llamar serie. Puede ser del tipo entero porque nuestros números de serie pueden ser números. Pero como nosotros no vamos a hacer operaciones con los números de serie. No vamos a andar restando y sumando números de serie. A mí, esto es algo personal. Me gusta usar un varchar para a nuestra serie poder agregarle, por ejemplo, una letra, un guión y una serie de números. Esto me va a permitir, por ejemplo, agrupar los sensores del tipo A. Supongamos que tienen cierta característica con los sensores del tipo B. Esto es solamente algo que a mí me parece una ventaja, pero ustedes pueden poner números si quieren. Lo que ustedes deseen. Bueno, acá lo que tenemos que poner son las longitudes de valores y depende cuán grande pensemos que va a ser el universo de sensores que funcionarán en nuestro servidor. Yo calculo que con cuatro dígitos a mí me alcanza. No tocamos más nada y clic en guardar. Tomen nota. Cada vez que hacemos una operación en SQL, acá en este administrador visual o gráfico que tenemos, fíjense que aparece como un comando acá. Y no es nada más ni nada menos que lo que yo hubiera tenido que ingresar por consola a mano, como quien dice, para efectuar esta tarea. Entonces, cada vez que hagamos algo, le vamos pegando una leídita como para entrar en ritmo de qué se trata. Por ejemplo, esta operación es un poco más o es poco habitual. Pero vayan viendo cuando ingresan un dato, cuando borran un dato. Bien, como verán, ya apareció, me vine a examinar y ya apareció serie. Pero está vacía porque no habíamos llenado en ese momento, o mejor dicho, no existía serie cuando cargamos datos. Así que fíjense que si yo le hago doble clic, me va a permitir agregar ahí nomás a mano algún número. Bueno, la serie de este dispositivo será la triple uno y la de este otro que cargé después también. Listo. Bueno, hemos solucionado algo muy importante y ahora sí tenemos completa la estructura de nuestra tabla. Bueno, se habrán dado cuenta que hasta acá esto está aburrido como chupar un clavo. Así que vamos a poner un poco de velocidad al tema. Necesitábamos hacer esta corrección. Dejamos esto de lado y nos venimos a Sublime Text. Vamos a crear un nuevo archivo. New File. Control S para grabarlo. Así me pregunta cómo lo voy a llamar. Y le vamos a poner prueba.php. Como siempre, lo grabamos ¿a dónde? En htdocs. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho un acceso directo para tenerlo siempre a mano. Grabar. Bueno, yo lo reemplazo porque ya lo tenía hecho. Y acá les quiero mostrar algo. Los archivos php obviamente van a contener código php que se va a ejecutar en el servidor. Vamos a hacer acá los programas que se ejecutan en el servidor. Pero un archivo php también puede contener html. Miren, empiezo a escribir. Y acá en el body, ¿ven? Bueno, el cuerpo se abre acá, acá se cierra. HTML, esta etiqueta se abre acá, acá se cierra. Esto es para que vayan viendo los que se están iniciando en el html de qué se trata. Acá no vamos a dar cursos enteros de html, cursos enteros de php. Vamos a ir rapidito y al vuelo. Bueno, en el body, que es donde se escribe el contenido de la página. Si yo pongo acá, hola ióticos. Grabo. Control S. Me vengo al navegador. Lo vamos a poner al costado así, medio como pantalla partida. Prueba.php. Listo. Ah, qué bien. Ya vamos a aprender a escribir. Uy, hoy es el día. Ahora sí. Hoy es ióticos. Bueno. Como ven, cuando llamo al archivo prueba.php, aparece hola ióticos. ¿Por qué? Porque esta es una página web y la estoy llamando y me la está mostrando. Bueno, vamos ahora a escribir un poco de código php. Para hacer esto, al sistema le tengo que decir que voy a empezar a donde empieza y a donde termina la parte de php. Entonces, para hacer esto con la siguiente etiqueta. Vamos a determinar el campo donde se escribe el código en este lenguaje. Que acá empieza y acá termina. Vamos a escribir la primera función que sería echo. La función echo que ya es predeterminada de php. Es para imprimir algo que querramos que aparezca en el navegador del cliente. Entonces, entre comillas, vamos a escribir esto es php. Punto y coma, como si fuera C++, siempre, luego de cada línea que queremos que se ejecute, tenemos que poner indefectiblemente punto y coma. Me vengo al navegador y pruebo. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué no pasó? Porque no lo grabe el puntito, chicos. Vamos, grabo, vuelvo. Acá, actualizo y ahora sí. Aparece. Esto es php. Acá. Vendría a ser. Esto está muy chico. Vamos a agrandar. Ahora sí. Como ven, aparece. Esto es php. Que es esto que aparece acá. Y después dice hola ióticos. ¿Por qué? Porque nos quedó esta parte de acá colgada. Sigamos. Vamos a crear en php una variable. Todas las variables en php llevan el signo de peso adelante. ¿Por qué? No me pregunten por qué. Así es. Sino que simplemente es la manera de identificar una variable de otros tipos de elementos dentro de php. Porque no sé si se acuerdan que en lenguaje, o si saben, en otros lenguajes como puede ser el C o el Java, a las variables hay que determinarlas primero de qué tipo son. Si yo pongo, por ejemplo, ¿se acuerdan en C? Que yo podía poner int, no sé, número 1 igual a 10 punto y coma. ¿Qué estaba diciendo? En Arduino se ha ido esto. Digo que la variable número 1 va a contener números enteros. Bueno, php tiene una ventaja para mi modo de ver. Y es que las variables, o sea, que se lo graban a fuego. Siempre llevan un signo de peso. Para comenzar, o signo de dólar. Llámelo como quieran. Por acá, lamentablemente, solo hay pesos. Las variables, les decía, se determinan su tipo de acuerdo al dato que le ingresa. Si yo pongo esta variable, valor 1, y nada más, estoy declarando la variable, pero no le estoy asignando su valor. Por ende, podríamos decir que es una variable indeterminada. Pero si yo yo pongo valor 1 igual a 10, esta variable ya es numérica. Vendría a ser un int. Si yo en vez de ponerle igual a 10, le pongo un texto, un string o una cadena de caracteres que van siempre entre comillas. Por ejemplo, yoticos.com. Y acá abajo, en vez de imprimir esto, voy a decir que imprima valor 1. Pero les decía, al poner acá un texto, valor 1, ahora va a ser una variable del tipo string. O una cadena de caracteres. No hace falta declarar previamente qué tipo de valores va a contener. Bueno, dicho esto, lo que hace este par de líneas, bastante sencillo, es asignarles, asignar a valor 1, en la cadena de caracteres, ioticos.com. Y acá abajo, en la línea siguiente, le estoy diciendo que imprima valor 1. Bueno, grabo, me vengo al navegador, enter para actualizar, y como verán, vuelvo a imprimir ioticos.com. Lo primero que podamos ver, o la primera conclusión que sacamos, es que nuestro programa de PHP funciona. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos un error. Ah, le saco el signo de peso. Vamos a ejecutarlo. ¡Pum! Bueno, a ver, le voy a correr. Acá me aparece. Miren si esto será fácil, que hasta me dicen en qué línea me estoy equivocando. Así que, esto va solo. Lo importante es que mucha gente no se entere de que esto es fácil, porque si no nos quedamos sin trabajo. Pero le vamos a meter para adelante. Quédense tranquilos. Ya tienen una idea más o menos de qué se trata esto de escribir código PHP y que en el mismo archivo puede haber incrustado código HTML. Ahora quiero mostrarles algo y explicar en este gráfico qué es lo que está sucediendo cuando nosotros llamamos a este archivo PHP. Lo que hacemos es, desde el navegador, pedirle a nuestro servidor a donde Apache recibe esa petición. Apache va a ir y va a buscar en htdocs nuestro archivo PHP que se va a ejecutar. Lo primero que va a suceder siempre, antes de que lleguemos a nada del código HTML, es ejecutarse por completo nuestro código PHP. Siempre va a suceder eso, cuando hagamos una petición a un archivo PHP. Obviamente, este código puede tener llamadas o solicitudes a la base de datos, u otros cálculos, u otros procesos de información. Cuando PHP haya terminado su trabajo y haya sacado todas las salidas, en este caso puede ser todos los ecos que tenemos. Se va a devolver a Apache ese resultado y luego ese resultado se descarga al navegador. El navegador interprete el resultado y nos muestra en pantalla lo que vamos a ver. Lo importante es que sepamos que nunca se va a descargar el resultado al navegador hasta que el código PHP haya terminado de ejecutarse. Ahora puede que no signifique mucho. Dentro de poco es algo que vamos a tener muy en cuenta y a cada momento para hacer nuestros programas. Bueno, llevamos 13 minutos y no los voy a dejar solamente con esto. Ahora vamos a hacer un pasito más, que es la frutillita del postre. Lo que estaban esperando parece poco, pero va a ser un gran paso. Vamos a hacer lo siguiente. Borramos todo lo que habíamos hecho hasta recién. De todos modos, lo que hicimos recién no lo voy a poner en ningún lado, porque los que quieran, practiquenlo. Yo creo que con ver lo que hice, alcanza. Practicar nunca está de más. Pero vamos, esto sí que voy a hacer ahora, sí lo voy a pegar en la descripción para que lo tengan. Y no se preocupen que con tiempo vamos a ir profundizando. Pero sobre la marcha van a ir entendiendo. Vamos a poner esta primera línea. Yo creé acá una variable que se llama enlace, pero le puedo poner otro nombre más apropiado. Conexión, le puedo poner. Genero una variable que se llama conexión. Que va a ser igual, y acá utilizo esta sentencia que estoy poniendo, que es una preestablecida de PHP para generar una conexión a una base de datos. O en realidad, me corrijo, esta de acá es para conectarnos a SQL. Entonces, lo primero que vamos a decir es, ¿a dónde está funcionando la base de datos SQL? Y está en localhost. Porque yo me puedo conectar desde este archivo PHP a una base de datos que esté funcionando en otro lado. Luego de una coma, y entre comillas siempre, voy a pasarle el nombre de usuario. Por ahora somos el usuario root. Y como tercer parámetro, debo pasarle la contraseña. La contraseña que estoy usando ahora es ióticos. Si todavía no le pusieron ninguna contraseña a la base de datos, será simplemente así. Nada. Pero bueno, vamos. Yo le puse ióticos. Una vez que hemos creado esta variable que contiene los datos de la conexión, debo seleccionar una base de datos de la conexión que acabamos de realizar. Entonces, ahora con esta línea, lo que estoy haciendo es seleccionar con qué base de datos vamos a trabajar. Si se acuerdan, acá, miren, yo tengo muchas bases de datos. Entonces, le tengo que decir, ¿con cuál voy a trabajar? Voy a trabajar con frigorífico. Lo paso entre comillas. ¿De qué conexión? Y de la conexión, conexión. Valga la redundancia, tuve la inteligente idea de poner el mismo nombre. No importa. Entonces, selecciono frigorífico de esta conexión. Listo. Hasta acá lo que hemos hecho es conectarnos, loguearnos acá, y seleccionar esta base de datos para trabajar. Esta otra línea que puse como tercera línea, no es necesaria, funcionaría todo igual, pero estamos seleccionando el juego de caracteres porque es para que si llegamos a grabar texto y no tengamos problemas con las señas, los acentos y ese tipo de cosas. Bien. Hasta ahí estamos. Vamos a seguir. Fíjense algo. Yo me voy a venir acá, voy a apretar en insertar, y vamos a cargar un dato. Vamos a poner la serie. Bueno, mi dispositivo es el triple uno. Y justo acabo de medir 30 grados. Hacemos clic en continuar para que se cargue el dato. Efectivamente me confirma que una fila fue insertada. Y acá abajo, lo que yo ya estuve hablando hace un ratito, aparece, si ustedes ven, el comando que se ejecutó o la línea que se ejecutó para que se efectúe la inserción del dato que acabamos de mandar. Yo voy a copiar esto por ahora. Y me vengo a nuestro archivo PHP. Con la función mi SQL query, lo que hago es efectuar una acción en la base de datos. ¿En qué base de datos? En la que habíamos seleccionado anteriormente, frigorífico. Entonces, acá, lo que voy a hacer es, abro y cierro comillas, y entre comillas, voy a pasar lo que copié de acá. Entonces, si leemos un poco, vamos a ver qué dice. Fíjense, insertar en datos, ¿qué era datos? Datos es la tabla que acumulaba nuestros datos. Insertar en datos, en las columnas. Ahí vi, fecha, serie y temperatura. Fíjense que cada etiqueta, perdón, que cada columna, está encerrada por dos tildes o acentos invertidos. Retomo. Inserto en datos, en las columnas ID, fecha, serie y temperatura, los valores. Y acá, en el mismo orden en el que puse las columnas, voy a pasar los datos. En ID, no pasó nada. Null, vacío. ¿Por qué no pasó nada? Porque el ID se autocompletaba. Se autocompletaba, perdón. Luego, coma, voy a pasar el tiempo actual. Y ahora sí, entre comillas simple común, que es la que es bien vertical, entre comillas simple vertical, pasamos el número de serie. Porque ven, este es el tercer lugar, y en el tercer lugar va la serie. Y por último, en el cuarto, pasamos la temperatura. Recuerden que esto, todo ese renglón, lo copié de acá. Bien, luego, cierro con comillas doble, todo el string que pasé por acá. Porque esta función, lo que me pide que le pase es un string. ¿Cuál es ese string? Lo que estamos pasando acá. Tengan paciencia, disculpen que repito muchas veces lo mismo. Es solo por ahora. Ahora, ya después, esto lo damos por dominado y vamos a ir avanzando cada vez más rápido. Entonces, este comando, o esta línea, lo que va a hacer es insertar en la tabla datos de la base de datos frigoríficos, en estas columnas, estos valores. Acto seguido, como última línea, vamos a pasar esta función, que lo que hace es cerrar la conexión con la base de datos. Bueno. Tenemos esto listo. Ya vamos. Vamos a probarlo. Ya no lo probé antes. A ver. Ya venimos. Justo ahí dice, ahora hay ópticos de lo anterior. Ah, le voy a agregar algo más, ya que la hacemos completa. Nos la vamos a jugar suponiendo que graba bien. Y ponemos datos ingresados correctamente. Listo. Bueno, ahí la... Para que quede de lujo. Grabamos. Y lo que voy a hacer es actualizar esto. Apareció datos ingresados correctamente. Bueno. Aunque no hubieran sido ingresados, esto aparecería igual, porque yo estoy escribiendo esto. Acá esta línea ejecuta esto de que aparecen datos ingresados correctamente. Pero puede que no hayan ingresado. Así que vamos a ir a la base de datos. Vamos a examinar. Eh. ¿Qué pasó? Acá tenemos dos nuevos. ¿Será esto? Estar andando. Vamos a hacer algo. Vamos a apretar muchas veces. Actualizar, actualizar, actualizar. Examinamos. Eh. Como ven, está funcionando. ¿Será que funciona? Vamos, esto ya me gusta jugar. Si cambiamos por 10, grabo. Actualizo, actualizo, actualizo. Vuelvo a la base de datos. Examinar. Eh, acá apareció. Bueno. Como ven, ya desde PHP nos estamos conectando a la base de datos. Y estamos enviando datos a la base de datos. Estamos muy cerca. Más cerca de lo que ustedes piensan. Hasta se pone nervioso Edison. De empezar a enviar datos reales. Desde nuestra ESP8266. O desde la placa que tengan. A nuestro servidor. Así que yo me despido. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!